Vamos a hablar acerca, Jaycee, de un haitiano que ganó The Voice Friends 2020. Esta edición que fue hecha en España la ganó esta persona de nacionalidad haitiana. Fue una sorpresa y también un orgullo para Haití que un representante de ellos ganara esta edición 2020. Así mismo, pues, un joven cantante de nacionalidad haitiana se alzó con el triunfo en el reality show La Voz en su versión francesa, cuya final se llevó a cabo este pasado 13 de junio. Abimael Benadot, más conocido como Avi, nació en Haití y vivió un tiempo allá antes de unirse a su familia en Francia. Hoy profesor de inglés. Bueno, para los haitianos es un orgullo para ellos que uno de sus compatriotas haya ganado este concurso que es muy internacional porque se realiza en diferentes países. Entonces, al igual que ellos, tú sabes que cuando alguien de tu país logra algo, tú siempre sientes ese orgullo y la representación. Exacto. Mire, yo te digo, Jaycee, que vi su participación, su última participación, que lo llevó a ganar esta nueva edición 2020 de The Voice Friends. Él interpretó la canción Lovely de Billie Eilish y la interpretó de una manera que si usted lo escucha, su piel se eriza, se eriza de tan bellas melodías y con tanto sentimiento que él transmite al momento de cantar. Es decir, que ese triunfo fue bien ganado y una buena representación tuvo Haití en The Voice Friends. Que les digo, es totalmente un buen usted escucharlo, se siente identificado con lo que sea que él cante porque transmite, muy pocos artistas logran transmitir el sentimiento al momento de cantar y este jovencito logra hacerlo efectivamente. Y que la gente se sienta identificado con él. Y por supuesto, tú sabes que los artistas cuando llaman la atención, por eso es que su trayectoria es bastante extensa porque una gente que no pega con el público, olvídate que muere ahí mismo. Ahí mismo, en el inicio, inmediatamente le cortan las alas, pero con respecto a The Voice, sabemos que es un concurso internacional donde se lleva a cabo en varios países del mundo. Y sabes que aquí ya se implementó Dominicans, Got Talent, ya lo que es Got Talent, en lo que es MasterChef, se trajo. Y uno de los concursos que más están esperando que también lo tomen en cuenta para implementarse aquí es The Voice. Ese sería bueno, pero que busquen jueces que de verdad sepan lo que están haciendo y elijan al mejor representante cantante, por supuesto, de República Dominicana. Como que duele, como que duele la manera que le están diciendo. Tú sabes que sí, las críticas están ahí, no solamente soy yo, pero cada quien tiene su opinión. Y por eso causó polémica, voy a decirte que fue viral. Una fotografía que subió Cher con su madre. Yo vi la fotografía y yo te dije, en verdad, esta señora tiene todos estos años que dicen. Ella con 74 años y su madre con 94 años. O sea, luce espectacular. Bueno, yo quisiera tener como esa néctar de la juventud que tienen varios artistas por ahí. Porque mira que mantenerse a esa edad es bastante difícil. Por años Cher ha sido elogiada por mantener la envidiable figura de los años 70 y con su larga melena negra. Pero más sorprendente aún es que su madre, Georgina Holt, también goza de un buen aspecto físico. En la red social Twitter se volvió tendencia a una imagen de la cantante norteamericana desde 74 años. Junto a su madre en el 94. Por la que las reacciones de si tienen la pócima de la eterna juventud no se hicieron esperar. Algo que yo sí me pregunto también. No obstante, aunque ha sido viralizada, esta imagen corresponde al año 2012. Es decir, hace ocho años cuando la cantante David Liv tenía 66 años y su progenitora 86. Y fue tomada en un hotel justo antes de que ambas se encontraran con Barack Obama. En ese entonces presidente de los Estados Unidos refiere la revista People. Pero yo te voy a decir que aunque sean a ocho años atrás, demasiado bien se mantienen para la edad que ellas corresponden. Es verdad que esas especulaciones que andan en las redes sociales, hasta yo quisiera saber si es que ellas tienen la fuente de la juventud o qué es. Se bañan con agua bendita o no sé qué será. Con leche, de seguro con leche fresca. Y yo vi una fotografía de ella actual que está, o sea, igualita, está como la actriz de telenovelas Maribel Guardia. Que tiene sesenta y pico de años y está Maggi, o sea, señor Jesús, llévame a esos años así, por favor. Bueno, yo te voy a decir, Jaycee. Amén. Que tienen que llevarnos a eso o darnos los trucos porque hay muchas personas, por ejemplo, nosotras que estamos jovencitas, con veintialgo de años, que no vamos a afirmar totalmente qué edad tenemos. Pero estamos en los veintialgo y yo creo que ellas lucen mejor que nosotras. No creo, yo afirmo que ellas lucen mejor. Tranquila, Maggi, por favor. Cada quien tiene su toque, cada quien tiene su toque. Sí, pero ellas tienen el toque de la juventud, al parecer. Ahí anda, Olga, anda. Algo bastante extraño en esto, pero...